Alquílame tu corazón, no lo regales Solo quiero darte mi amor, compréndeme Tantas cosas que viví contigo Ya no me quedo en ganas De amar a nadie más Alquílame tu corazón, no lo regales Solo quiero darte mi amor, compréndeme Tantas cosas que viví contigo Ya no me quedo en ganas De amar a nadie más Amor, vuelve aquí Te quiero junto a mí Que la distancia nos separe Nuestro amor Porque te marchaste Si no se ve No puede ser Solo quería que supieras que eres mi amor Y no solo en palabras, sino de corazón Abrazarte, besarte, besarte, mi madre Saber que estás conmigo Y no solo imaginaste Amor, vuelve aquí, te quiero junto a mí Que la distancia nos separe, nuestro amor Amor, vuelve aquí, junto a mí Que la distancia nos separe Es cierto que el amor se va, hace frases bonitas Pero mi corazón por ti, mami, ya no te alquita Quiero que sepas que te amo y cada día más El día que pasa sin ti ya no puedo respirar Eres mi inevitable, eres mi análoga Eres mi guía, mi fuerza, no lo puedo jamás Eres mi sol, mi estrella, mi luna Sin duda alguna como tú no hay ninguna Vuelve aquí, te quiero junto a mí Que la distancia nos separe, nuestro amor Amor, vuelve aquí, junto a mí Que la distancia nos separe, nuestro amor Yo te amo Yo te amo Yo te amo Ayúdenme por favor K4G K4G Mil randos Mil randos Te tiene más Ya no aguanto más No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Gracias por ver el video.